Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Demet Özdemir anunció, Nadie me cree, Can Yaman y nosotros. Demet Özdemir, uno de los nombres favoritos del mundo de la televisión turca, hizo sorprendentes declaraciones sobre Can Yaman en su última entrevista. Özdemir afirmó que mucha gente no le creyó y compartió detalles importantes sobre su relación con Yaman. Aquí están las declaraciones de Demet Özdemir y los ecos que crearon en el mundo de las revistas. Demet Özdemir habló sobre el proceso de conocer a Can Yaman. Yaman. Donde este proceso, el vínculo entre nosotros se hizo más fuerte, dijo. La serie, Erkénzikus, fue la cuna del amor entre ambos. Özdemir describió los primeros meses de su relación con Yaman como, como un cuento de hadas. Nuestros primeros meses fueron realmente maravillosos. «Creamos muchos recuerdos hermosos juntos y nos amamos aún más», dijo, compartiendo sus sentimientos al comienzo de la relación. La relación de la pareja atrajo gran atención de los medios y fanáticos. La atención de los medios y de los aficionados a veces nos desafiaba. «Pero esta atención también demostró lo queridos que éramos», dijo Özdemir. A pesar de este intenso interés, el dúo intentó mantener su relación, Özdemir afirmó que era difícil establecer un equilibrio profesional en su relación con Yaman. Fue realmente difícil equilibrar el amor y la carrera. «Sin embargo, logramos ese equilibrio apoyándonos mutuamente», dijo, explicando las dificultades en su relación. Demet Özdemir también se refirió a los malentendidos y especulaciones sobre sus relaciones. «Algunas personas pensaban mal sobre nuestra relación. Esto nos entristecía de vez en cuando», dijo, expresando las dificultades que Özdemir enfatizó la importancia del apoyo y la confianza entre él y Yaman. «Khan siempre estuvo ahí para mí y mi apoyo. Este apoyo fue uno de los elementos más importantes de nuestra relación», dijo. «El dúo continuó su relación con confianza y apoyo mutuo». Demet Özdemir explicó cómo decidieron romper con Yaman. «En algún momento decidimos que teníamos que separarnos. Esta decisión fue difícil para los dos», dijo, compartiendo las dificultades del proceso de separación. Al explicar el colapso emocional que experimentó después de la separación, Özdemir dijo, él. «El proceso de separación fue muy difícil para mí. Es fácil olvidar los recuerdos que tuvimos con Khan». «No lo fue», dijo. «Sin embargo, logró superar este proceso». Özdemir afirmó que decidió comenzar de nuevo en su vida después de la separación. «Abrí una nueva página en mi vida y me propuse nuevas metas», dijo, explicando el proceso de empezar de nuevo después de que la declaración de separación de Özdemir causó gran repercusión en los medios y entre los aficionados. Los periódicos y canales de televisión cubrieron esta noticia en sus titulares. Los fans enviaron mensajes de apoyo a Özdemir. Özdemir afirmó que continuaron comunicándose con Yaman después de la separación. «Aunque rompimos, no perdimos el contacto con Khan. Todavía nos respetamos», dijo, destacando la relación amistosa entre ambos. Después de la separación, Demet Özdemir emprendió nuevos proyectos en su carrera. «Para mí fue bueno participar en nuevos proyectos. En estos proyectos logré un gran éxito», dijo, destacando los éxitos de su carrera y también dio información sobre sus planes futuros. Planeó participar en nuevos proyectos en el futuro y mejorar aún más. «Quiero hacer lo mejor para mis fans», dijo, compartiendo sus objetivos futuros. Demet Özdemir también agradeció los mensajes de apoyo de sus fans. «El apoyo de nuestros fans es muy importante para mí. Su amor y atención me dan fuerza», dijo, expresando su gratitud a sus fans porque continúan sus relaciones amistosas con Yaman. «Tenemos una relación amistosa con Khan. Seguimos apoyándonos mutuamente», afirmó. Esta relación amistosa entre los dos fue apreciada por los fanáticos. Demet Özdemir también hizo declaraciones sobre su estado civil después de la separación. Compartió su situación actual diciendo, «No hay ninguna persona nueva en mi vida en este momento. Estoy centrado en mí mismo y en mi carrera». Las declaraciones de Özdemir tuvieron un gran impacto en los medios. Los periódicos y canales de televisión cubrieron ampliamente esta noticia. Los fans siguieron con gran interés las sinceras declaraciones de Özdemir. Özdemir también anunció que recibió apoyo psicológico durante este difícil periodo. «Trabajé con un terapeuta y me ayudó mucho. Jugó un papel muy importante para que me encontrara a mí mismo y me recuperara», dijo, destacando la importancia del apoyo profesional y afirmó que su familia le brindó un gran apoyo durante este periodo. Özdemir dijo, «Mi familia siempre ha estado conmigo. Sin su apoyo, habría sido mucho más difícil superar este proceso», dijo. Özdemir dijo. Habló de cómo su familia lo ayudó durante este periodo difícil. Özdemir afirmó que sus amigos también le brindaron un gran apoyo durante este periodo. «Mis amigos siempre han estado conmigo. Su apoyo y comprensión me ayudaron a superar este proceso más fácilmente», dijo Özdemir, «quien afirmó que aprendió lecciones importantes de esta experiencia. Este incidente me enseñó mucho. Me di cuenta una vez. Una vez más, lo importantes que son la confianza y la lealtad», dijo y explicó cómo lo cambió su experiencia. Özdemir también compartió sus pensamientos sobre el amor y las relaciones. «El amor es uno de los sentimientos más bellos de la vida. Sin embargo, es muy difícil tener una relación sin lealtad y confianza», afirmó. Özdemir explicó cuáles son los pilares del amor y las relaciones. Demet Özdemir transmitió un mensaje a sus fans. «Les agradezco mucho a todos el amor y el apoyo que me han mostrado. Su apoyo es muy valioso para mí», dijo, expresando su agradecimiento a sus fans. Estas declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman tuvieron un gran impacto. En el mundo de las revistas. Las sinceras y sentidas palabras de Özdemir revelaron una vez más la profundidad y la fuerza de su relación con Yaman. Los fanáticos y los medios siguieron estas declaraciones con gran interés y comenzaron a esperar con ansias los proyectos futuros del dúo. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.